Gracias Titi por aceptar este paseo conmigo 1, 2, 3, listo No, hierba, jugos Mira, puede ser súper romántico Ya que estamos entrando en esta parte romántica Mi nueva vida me hace temblar Mucho ejercicio en años Hola amigos de Skywell, soy Raúl Santana En este día vamos a ir a ver a una amiga Que estoy seguro que me va a ayudar a mejorar mi estilo de vida Porque pensé, ¿cómo mejorar mi vida? Primero empezando por mi cuerpo Así que vamos a ver a esta amiga Síganme Ok, ya estamos Gracias Titi por aceptar este paseo conmigo A ver, cuéntanos, preséntate por favor para la gente un poquito No, primero gracias a ti por invitarme A ver, bueno, mi nombre es realmente Ana Cristina Larrea Pero a todos me dicen Titi Soy guayaca, soy de la costa Pero vivo en Quito hace mucho tiempo Que vive el bolón y el verde, muy bien No, pero vivo en Quito desde muy pequeña Así que corazón dividido siempre lo digo yo Soy entrenadora ¿Entrenadora de qué? Entrenadora deportiva, de fitness Me dedico al fitness Hago, entreno gente en línea Doy asesorías en línea Hoy por hoy es lo que hago Doy coaching Básicamente es lo que hago hoy por hoy Pero bueno, ya te voy a ir contando también un poquito más Exacto De quién es la Titi, ¿no? Como viste, este es un nuevo auto Estamos probando Es el Skywell ET5 Entonces, estoy empezando un nuevo estilo de vida Así, saludable Saludable con el medio ambiente Saludable conmigo Y para eso necesito tu ayuda Así que vamos a ir a un lugar muy especial Ya Donde tú me vas a ayudar A mejorar mi estilo de vida Me encanta, creo que ya me imagino Pero ya para que me hayas venido a ver hasta acá Yo digo, la cosa va en serio Está brava la cosa Y me gusta esa actitud Déjame decirte Bueno Así que, ¿qué más vamos? Vamos a disfrutar Vamos, ponte el cinturón por favor Ya estoy puesta Yo ya me parqué Ya te pusiste Ya me subí La seguridad de todo Vamos Vamos Yo sé Que tú sabes mucho de esto Así que, por favor Sí Esto que me ayudes Yo encantada Feliz Pero solo con una condición Dime Que entrenemos a tope Y que realmente quiero verte sufrir Y llorar Y yo sé que esto te va a encantar Está bien Está bien, está bien Vamos Es una nueva vida Un nuevo inicio Vamos Pero tenemos que cambiarnos de ropa Déjate en mis manos Está bien Perfecto Te dejo en tus manos Cambiamos de ropa Cambiamos de ropa Una, dos, tres Listo Estamos A ver Hoy nos vamos a sacar el aire rapidísimo Ok Ya Vamos a trabajar un poquito de espalda Pero también vamos a hacer algo de piernas Para que puedas probar un poquito de todo Vamos a calentar un poco Porque no queremos tener lesiones ¿Te parece? De una Listo Dame diez Dos Esto está súper fresco Entonces sí puede subir el pecho Sí Ah, muy bien Eso A ver Suéltalo Bien Listo El macho Súper Ya lo estoy logrando Vamos Cuatro Vamos Diez Diez Listo Muy bien Bien Ahora sí vamos al cabo Ya van hasta los brazos Pero tú Taxando No sé si vaya a pasar eso Vamos Ahí Y ahora sí Eso Bien Dale Sube Y me quedo colgado Dando O sea, puedo subirlo sin técnica Pero podría subirlo A ver, dale A ver No lo puedo He vuelto He vuelto a caer Oigan, no tengo fuerza Dale, sube Sí puedo Pero está haciendo es difícil Bueno, ahora sí Vámonos al carro y vamos a hablar Listo Vamos a compensar Ahora sí, vamos De nuevo La magia de la edición Nos va a llevar directo al carro A ver Una, dos, tres Ok Ahora sí, verás Mientras yo voy a descansar un ratito Después de lo agotado que me dejaste Está bien Vamos a hacer unas preguntas Pero para eso A ver Me voy a acomodar Ah no, pues Estás con toda la actitud Claro Y solo tú, ¿no? Sí Porque es para el conductor Qué justo Tú estás como sin nada Mírame, se me levanta Ahí los piececitos Ah, guau Mentira Ajá Entonces, Titi Después me prestas el 200 Estaba viendo A ver Que tú tienes un canal de YouTube Sí, recién estoy empezando Sí, sí Tienes cuatro videos Sí Apenas Apenas Pero, así se empieza ¿Qué tal hacer YouTube? Bueno, la verdad no ha sido fácil Fue una experiencia nueva Ajá Pero la verdad decidí Entrar a YouTube Fue porque Tipo No sé O sea, decía como que me falta Hablar a la gente Y yo amo hablar O sea, como buena costeña Qué bien Me encanta conversar Y hablar Entonces, tipo Ya no me alcanzaba en Instagram Y dije, no Tengo que abrir YouTube Y la gente me dice Titi, ábrete YouTube Para que las rutinas sean más largas Me encanta cocinar Super fit Así que Nada Como que hacer unas recetas Y todo Pero El tema de visión Es mi problema Estoy mala para editar Claro Eso es algo que Mucha La gente no sabe casi Como que El camino del YouTuber Viene de la mano De aprender a editar Ajá Y aprender a como Juntar tu propio contenido Ajá Exacto Listo Me he relajado lo suficiente Ah, me gusta Me gusta Y ahora se sube Y ahora se sube Es que este auto es espátano Me gusta Oye, de verdad O sea Me gusta porque Tipo, yo también me relajé Con esa música Sí Es como súper relajante Así, todo súper zen Ok Se acabó el momento del descanso Ok Y este momento de descanso Existe en este carro Porque como Digamos Si tienes que cargar Ajá No es cierto Porque como es eléctrico Vas y No es que pones gasolina Si no pones electricidad Electricidad La carga rápida Se demora una hora y media Ya Te puedes acostar Y el carro tiene wifi Puedes ver Netflix aquí Y aparte tiene otros modos Ponte este es el happy party Mira, mira las luces adelante Sí, sí Está bajado el volumen Entonces mira las luces ¿Ves cómo están en happy party? No Y aquí también se debería prender Pero como estamos de día No se ve Tiene 128 colores ¿En serio? Y se prende así Tum, tum Ajá Y también Ese es el happy party Y tienes el camping No hay nadie atrás A ver Entonces mira Se abre Ajá ¡Qué increíble! Y de ahí lo que haces Y hay pajaritos ¿Escuchaste? Ajá Hay animales Se abre esto Lo abres completo Oye, me encanta O sea, de verdad Y de ahí Estás de camping Con toda la familia Oye, me encantó O sea, ya no tengamos casa Entonces Tengamos carro Puedes poner una cocina ahí atrás Y aquí tiene enchufes Entonces le conectas aquí la cocina eléctrica Y cocinas en el camping Oye, está increíble Se acabó Se acabó Tienes todo Tienes todo Ya no tengamos casa Exacto Vivamos en el carro Vivamos en el carro Un, dos, tres Yo estaba viendo un poco de ti Ya Me encanta Que cuando estaba buscándote Lo que salía era como Que tú tienes esta Tu misión Es como enseñar a la gente Que para estar sano No tienes que sacrificarte Con una dieta Inteligente, ¿no? Exacto Eso fue como lo que más me salió de ti Y así como Me interesa eso Porque como puedes ver Como ya vimos Mi estado físico no es el mejor Pero porque a mí me gusta comer cosas Así Ajá Grasosas Bueno, te cuento O sea A ver, yo me manejo Como una dieta flexible Yo también la aprendí Un tiempo que yo también No comía feo Porque creo que las mujeres En eso somos un poquito Más detallistas Y minuciosas Pero no conocía Depende de la mujer Yo conozco Sí, bueno Diablo, señorita No, en mi caso Háblame de mi caso Y aprendí este tema De la dieta flexible Y me encantó O sea, es una maravilla Porque básicamente A ver, todo es una dieta Requiere comer alimentos saludables Ajá Pero también te habla mucho Del equilibrio Entonces yo necesitaba eso en mi vida Necesitaba como que fomentar las dos cosas Y aquí entre nos A ver, cuéntanos Un secreto Un secreto Yo era tan así juiciosa Porque bueno, yo fui bailarina Y yo empecé mucho tiempo Entonces obviamente me Siempre me decían como que Tienes que ser súper rigurosa Y yo no comí ni pizza Ni helado Ni hamburguesa Ni nada Trece años ¿Por qué? Porque yo era súper La vida es muy corta Para vivir así Sí, pero aprendí esta dieta Y ahora Mi cheat meal Lo hago cada quince días Y lo disfruto Pero también mi comida Lo disfruto Eso no podría yo No No O sea, Titi Hace quince días Toda la semana comí pizza Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad O sea Toda la semana comí pizza Tú pierdes toda la semana Cheat meal Y un día light No, no, no A ver, a ver Pero no, no O sea, eso fue hace quince días Toda la semana pasada Ya dije como Ay, perdón Me sentí mal Y dije como No, Raúl Por eso te decía como Empecé a cuidarme el cuerpo Sí Y dije como No, a ver Por tu salud Tienes que comer bien Empecé a cocinarme en la casa Ajá Mi plato ideal Es cuando te pongo Las papas congeladas Ajá En la air fryer Ajá Les hago papas fritas Ajá Y de ahí, digamos Me hago como Espinaca, baby Espinaca Ajá Limón, sal Y puede ser Tilapia Hecha al horno Ya, perfecto O un pollo hecho al horno Ah, muy bien Yo con eso puedo vivir feliz Sí Porque también He visto así como Esas dietas de solo comer No Hierba Jugos Solo jugos Es como no O sea, necesito más Tengo dientes por algo Necesito morder No, sí, horrible O sea, la verdad En lo personal No lo comparto Primero por salud Yo creo que el ser humano Está hecho para comer Para alimentarse Ajá Cosas sólidas Y nada Yo creo que la gente Debe aprender Y lo que me gusta inculcar Sobre todo en mis redes sociales Es que No tiene que ser un drama Tener un estilo de vida saludable ¿Me explico? Ajá Primero es para ti No es para nadie más Claro Porque la única persona Que se asegura una buena vejez Todos vamos a envejecer En un momento Eres tú mismo Y Es verdad Exacto Eso es algo importantísimo Que es como Nunca Nunca tomamos en cuenta Siempre Siempre pensamos Cuando sea viejo Pero uno no se da cuenta Como envejecer A mí me ha pasado De repente Un día me paré Y dije Tengo 33 años ¿Cuándo llegué aquí? Exacto Y sigo comiendo pizza Una semana entera ¿Qué pasa conmigo? Exacto ¿Puedes? No 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 El guendamel No Tú eres una amazona No Vamos Entonces espalda Ahí ¿Ok? Ok Recuerda que no es el movimiento Así que se estira todo Y ajusta ¿Ya? Está súper suave como para calentro Ok Esto está fresco ¿Fresco? ¿Podemos subir el peso? No A ver, a ver ¿Qué pasó? El piche Vale Dele Ahora sí lo bebe Ahí te respira Y nada La respiración es necesaria Para el ser humano Sí Mi nueva vida me hace temblar Tienden todos conmigo Este muchacho me llena de orgullo Bueno No sé cuándo salga esto No sé si esto lo vayan a incluir Pero recién estuviste de cumpleaños Feliz cumpleaños Ay, muchas gracias Sí, cumpliste la venta Ya llegué al tercer piso Bienvenida ¿Cómo te sientes? O sea, yo creo que es diferente Ponte un cuerpo que ha hecho ejercicio Por casi toda su vida A un cuerpo que no ha hecho ejercicio Por casi toda su vida Se siente diferente O sea ¿Pero cómo te sientes? Bien ¿Sabes qué? Dicen que ahora son los nuevos 20 Así que Sí, es verdad Así que Bueno, vamos Un buen paso Creo que también Eso de son los nuevos 20 Es porque ahora ya no hay tanta Esa presión de que Dios mío, tienes 30 ¿Por qué no eres madre? Ajá Es que se me preocupaba ¿Te preocupaba eso? ¿Por qué? ¿Tú quieres ser mamá? Sí ¿Quieres ser mamá? Sí, quiero Qué cool ¿Quieres ser mamá fit? Ojo Una mamá fit La nueva Sasha ¿Cómo es? La nueva Sasha ¿Qué no sé cuánto? Sasha fit Ojalá Ojalá Porque esa mujer yo la admiro De verdad Es como un ícono del fitness ¿No? Y ahorita que estás hablando de familia Me encanta porque justo lo que estábamos probando Antes del camping Yo ya te vi Yo te vi acampando aquí Ah, brutal No, me encanta O sea, sabes que una de las cosas que Me parece súper chévere Hablando ya de De netamente del auto Es que compartir las cosas familiares Son súper importantes Y no solo vemos Con familia Puede ser con amigos Y es algo que te adaptas Y a las necesidades O sea, imagínate Dices, puedo acampar Puedo irme a acampar Y estar tranquila Puedo tener toda mi Cargar mi celular Pues cargar tu celular Puedes conectar aquí Lo que tú quieras Acá atrás Ajá No sé, los bebés Si tienes hijos Pueden ver acá Netflix O sea, estás completa Nadie va a estar como que insatisputable O sea, es cómodo Es cómodo Es cómodo Y es cómodo Y no necesitas nada más Aparte que no contaminas tanto Ya, eso es un plus O sea, no contaminas Sí, porque es eléctrico Ya, eso sí es un plus súper grande Yo creo que por ahí La sociedad sí está pasando Por una etapa muy fuerte Por los climas Tú estás viendo Y todo lo que está pasando A nivel mundial La contaminación está grave O sea, y eso sí Tenemos que reducir La emisión de gases Sí, eso sí Ya, es problema De todos los seres humanos Que lo estamos matando A Dios Exacto Qué cool que quieras ser mamá Y qué cool que quieras tener familia ¿Y por qué suena? ¿Qué? Ay, ay, yo sé por qué suena Ah, porque me estaba diciendo Por favor mantenga su distancia Porque como tiene los sensores Ajá Pasamos cerca de ese camión Ajá Decía como mantén tu distancia Separado del camión Estás muy cerca Guau Sí, tiene cuatro sensores adelante Creo que tiene cuatro sensores más atrás Y te dice como Ey, relájate Vamos a calmarnos Sí, estás muy cerca Dale suave Tiene aquí atrás Ajá Una cámara Ya Entonces digamos Si es que Pasamos de eso Que dice zona escolar Ajá Yo estoy manejando Aquí me va a salir Como letrero de zona escolar pilas O veinticinco kilómetros por hora Mira, aquí está Veinte kilómetros por hora Porque yo el letrero Sí No No, sí Mucho ejercicio en años Vamos Ocho Me duele Me duele Me duele Doctor dice Estuviste genial Bien Eso es No puedo levantarme ya Vamos 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 Eso Como vas de amores Bien Bien Ahora estoy en una relación Qué bien Actualmente estoy en una relación Con Obvio Con alguien Con alguien Con mi novia Y pues bien Gracias a Dios Bueno, hace lo mismo que yo Qué bien Ajá Entonces Nada Tenemos esta parte juntos Trabajamos juntos O sea Ah, qué bacán No juntos O sea, hacemos lo mismo Él ha sido también un pilar muy importante en mi vida Me ha enseñado mucho de lo que yo he aprendido Entonces creo que es un apoyo Yo fui de relaciones súper largas Sí Súper largas O sea, literal O sea, de Años La década Ajá Literal Sí, décadas Sí O sea, todavía no una década Sí Pero sí he sido como que De cuatro años Tres años Tres años Dos años Ajá Siempre Entonces Sí Es una chica Es que eres Pisces Sí Sí, soy muy romántica Realmente siempre he dicho como que El príncipe azul Y tienes Y tienes Y tienes esta idea de O sea, una De un amor romántico Un amor romántico Y más que nada un amor a largo plazo Sí, ¿sabes? Porque Porque O sea, tienes un objetivo detrás de una relación Tú solo Tú no solo estás con una persona porque sí No, no, no O sea, exacto O sea, a ver Yo también busco algo Yo creo que En un punto uno busca estabilidad Y como yo soy una persona que No me gusta estar como que A ver Como que Jugando A ver, todos hemos jugado en la vida También me ha gustado Estar en Ajá También he pasado por ese Seamos serios Seamos honestos aquí Y obvio O sea, a a a a a a a a también le ha gustado No estar en seriada También has tenido tus partidos amistosos De la cancha No, claro que sí Somos súper buenos amigos ¿Por qué no? No Y yo no creo que tiene que vivir eso Para poder decir Esta es la palabra que quiero a mi lado Para saber qué quieres Saber Esta es la persona O sea, yo creo que Mira Puede ser súper romántico Ya que estamos entrando en esta parte romántica No importa, no importa Y yo creo que una de las inversiones Más grandes que uno puede hacer Es la pareja ¿Sabes? Sí Es tu Tu empresa Realmente Que más la debes trabajar Porque es la persona Que te va a acompañar Toda tu vida O esa empresa Crece y te hace crecer a ti Y te hunde Entonces yo considero que es Es donde más tú debes invertirle Aunque no creas tiempo Dedicación A esa persona que está al lado Porque O me va a sumar O me puede destruir Entonces Básicamente Ha sido eso para mí Una relación Yo soy la típica Mujer dramática Así que termina Y tipo Se pone súper mal Deja de comer Lloras un mes Un mes ¿Cuánto? Full tiempo Seis meses Así como dice la regla Lloro Lloro Y relloro Y lo lloro Y relloro Ajá Pero eso está bien Y la típica Que no El drama Y después te das cuenta Y no Yo estoy con otra Ajá Entonces Si no ¿Quién es? Instagram Instagram ¿En serio? Ay no Sí Pero después ya sabes Quién es Y dices Ah ya O sea A la realidad Yo creo que cada persona Tiene su algo Su Y viene a enseñar O necesita estar con otra persona Y capaz Esa persona cumplió su ciclo conmigo Me dio lo que me tenía que dar Y ahora Ahora se lo tiene que dar Alguien más Él es la imagen De la app Sí ¿De quién? De Ronnie Coleman ¿De quién es él? Bueno Él es el mejor Fisoculturista De los tiempos Soy parte Hoy por hoy No solo del app De ellos Y no realmente Tengo un contrato internacional Con ellos Soy la marca La única mujer Acá en Ecuador Representando la marca Y fui la primera mujer Para representar a la marca Realmente allá ¿La primera mujer De toda la marca? Sí Básicamente Ellos no usaban influencers Como decir Gente que Porque era más masculina Y querían darle Esa parte femenina Y pues yo solo Empecé con el app Y después dijeron No, queremos que te quedes Y lo más lindo Fue un por qué Porque yo A ver En Estados Unidos Hay millones de mujeres Más fitas que yo Obviamente La competencia es muy alta Y decían Porque en ti vemos Que amas al deporte O sea Amas lo que haces Y eso para nosotros Es muy importante Entonces Cuando conocí a Ronnie Coleman Todo el mundo No lo podía creer Creo que ni yo Lo podía creer Y yo decía Como ¿Qué hago aquí? O sea No puede ser que estoy acá ¿Pero cómo te sentías? ¿Qué te puedo decir? O sea Tenía como Sentimientos encontrados Decía Estoy súper orgullosa de mí No lo podía creer La gente me felicitaba Y yo ¿Dónde estoy? O sea No entiendo ¿Dónde estoy? No entiendo Cómo llegué aquí Cómo llegué aquí Ajá Y todo por redes sociales Entonces Y como alguien A veces uno dice De Ecuador Que es tan chiquito Ecuador es tan chiquito Podrían decir Tú Ven A Estados Unidos Hacer la imagen Del app Entonces tú Pones en el app Sale O sea Escoges que eres mujer Y salgo yo entrenando ¡Qué bacán! Ajá Y tuve muchas críticas De muchas personas El deporte Titi No es una carrera Aquí No vas a surgir Y yo era como que Tenía ese trauma En la cabeza Porque decía Yo por hoy digo Vivo de lo que amo El fitness O sea Hizo un cambio Gigante De 180 grados Y hoy por hoy La mayoría Veo los entrenadores Que hay Y puedo vivir del fitness Y vivo de lo que amo Me encanta eso De que hablabas antes Del empoderamiento Que hacías en el programa Me encanta que Mucho más allá del programa De lo que tú puedes decir Tú con tu vida Muestras El empoderamiento De verdad Sí Ay muchas gracias No sí Y eso me parece Muy muy bacán Titi Y ha sido un gusto Tenerte aquí Ha sido un gusto Pasear contigo En este Skywalk El ET5 Me encanta Oye que mega paseo Me encantó Y gracias Por la invitación Gracias por Por todo esto Que has preguntado De mí Creo que Es algo lindo Que también Te digan cosas así Como que te reconozcan O te digan Nada O sea Tome en cuenta Para estas cosas Porque vuelvas a decir Creo que algo He hecho bien Sí, sí, sí Has hecho muchas cosas bien Igual he llegado mucho más lejos Titi Ay muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Así que Qué buen paseo Sí Gracias a ustedes por vernos Y nos vemos en la próxima Chao Sí puedes Vamos Sí puedes Dijiste que me pises Eso Pero que no se ha probado Se lo ha bajado No se ha probado No se ha probado